Yo soy Lucía González, ingeniera ambiental, egresada de la Facultad de Ciencias Aplicadas del Instituto de Ciencias Ambientales. Ahora mismo estoy llevando la dirección de IE de Medio Ambiente de la Municipalidad de Pilar. Hoy estamos realizando la entrega de plantines y bolsas de residuos para las instituciones educativas y para el público en general en conmemoración al Día del Medio Ambiente que se recorró el 5 de junio pasado. Es un trabajo interinstitucional realizado con la entidad binacional de Osoneta y el Instituto de Ciencias Ambientales y la Municipalidad de Pilar.